Personas que contribuyen a engrandecer el carnaval especial reciben cada año su reconocimiento convirtiéndose en los personajes de esta fiesta. Este año el personaje popular es Fernando Lozano, el pavo, reconocido chirigotero y conductor de programas de difusión del carnaval en varios medios de comunicación, entre ellos en esta casa Onda Algeciras Televisión. La televisión municipal que también está de enhorabuena porque la mención especial ha sido para nuestro compañero José Manuel Sánchez Cote que cada año actúa además como maestro de ceremonias durante la celebración del concurso de agrupaciones carnavalescas del Florida. Yo lo único que hago es intentar trabajar por mi ciudad, intentar resaltar las cosas bonitas y lo que no podíamos dejar era morir el carnaval en nuestra televisión. Mucha culpa de todo esto lo tiene mi delegada Susana, muchísimas gracias por por tu apoyo porque ella es la parte que no se ve pero sin su ayuda os puedo asegurar que no tendríamos carnaval en la tele y por eso hago públicamente este aplauso para ella. Cómo no. Fernando, gracias por tu colaboración en la tele, gracias por tu experiencia, a lo mismo que se lo tengo que dedicar a mi compañero Juan Casal que fue el que fue abriendo la vía, a mi compañero Javi, Dani y Monse que son los que hacen el programa conmigo y bueno os tengo que confesar una cosa a quien me conoce, yo nací cofrade por obra y gracias de Dios pero me he vuelto carnavalero gracias a ustedes. Las distinciones chirigotero bueno han recaído sobre Tomás Puyol y Francisco Javier Monroy y comparsista bueno para Guillermo Corbacho y Sebastián Romero, finalmente el antifaz de oro es para Diego Becerra. El papel de Dios Momo lo representa este año Carlos Naranjo, Andrés Pérez es el presidente del jurado del concurso y los establecimientos con solera son Academia Rubio y Otilio Ruiz. También ha sido reconocida la autora del cartel anunciador de la fiesta Pilar Galán así como la diosa Yolanda Durán y sus ninfas Tamara de Lara y Anabel Arana de Sire Pérez y Ana Isabel Durán. El alcalde José Ignacio Landaluce destacó la aportación que todos ellos hacen para que Algeciras tenga cada vez un mejor carnaval. Los verdaderos protagonistas del carnaval son los que aportan a lo largo del año, los que se esfuerzan, los que ensayan, los que quieren sacar lo mejor de sí, de su corazón y de su cabeza para que al final pues tengamos lo que disfrutamos y al final son ellos y muchos de los que están ahí atrás los que consiguen que Algeciras tenga un carnaval en el que disfrutemos, donde nos divirtamos, donde tatareemos y donde al final se nos queden unas coplillas que nos hacen pues bueno la vida mucho más agradable. El alcalde cerró la ceremonia deseando un feliz carnaval a todos los aficionados y en general a todos los algecireños a quienes ha animado a vivir y disfrutar la fiesta que seguirá en la calle el próximo fin de semana.